hola qué tal buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer el test 4.2 vale vamos a dar las soluciones y al mismo tiempo que damos las soluciones por lo mejor me enrollo un poquito más en algunos temarios vale por si sólo sobre todo si son actualizaciones o veo que llevamos mucho tiempo sin darlo recordar que si habéis fallado la pregunta de acuerdo el castigo es volver a ver mi vídeo de acuerdo ver a ver el vídeo y volver a sacar los esquemas y quedarse con el tema de acuerdo sé que las preguntas pues muchas veces son un poquito enrevesada no asustarse vale si alguno tienen 5 6 7 8 incluso 10 fallos no preocuparse son preguntas muy rebuscadas algunas y también para pillar un poquito bien empezamos qué acción se puede realizar desde la ruta gestión mantenimiento cobro de recibos la consulta de los datos en los primeros 15 días la reimpresión de un resguardo de pagos en los tres días posteriores anulación del pago de una multa en cualquier momento ninguna es correcta esa es la verdad vale el mantenimiento de cobro de recibos se lleva a cabo a través de la gestión mantenimiento cobro de recibos vale seleccionando cualquier criterio frecha empresa emisora valen con buscar se accede a la aplicación al listado de los recibos cobrados en la oficina según el criterio elegido el sistema permite realizar la anulación del pago de una multa y la reimpresión del resguardo en la misma fecha de su pago de acuerdo sólo la consulta de datos si el para el pago se hizo en fechas anteriores bien como qué procedimiento debe seguir el empleado de correo cuando no puede no quede el tipo de distintivo solicitado por el cliente en su oficina bien a informar al cliente que en el plazo de 34 días estará el nuevo dispositivo el distintivo a su disposición se le coge el teléfono y se le vuelve a llamar vale bien aquí lo pone durante el proceso de venta impresión de los distintivos puede darse a circunstan algunas incidencias en la oficina no no quedase el tipo de distintivo que se necesita se informa al cliente que en el plazo de 34 días estará a su dispositivo en el caso de que acepte se anota el número de teléfono o email para avisarlo se informa al responsable de la oficina para que solicite el distintivo al jefe de sector correspondiente quien lo cursará de forma urgente mediante pack premium desde la oficina principal cuando la oficina recibe el envío y el responsable le da la entrada en esquí confirmando la recepción y garantizando su trazabilidad asimismo como unic comunica al cliente la llegada del distintivo y si éste confirma que se presentará en la oficina se le reserva uno bien esto como veis ver pone para premium y esto tiene 24 48 horas sin embargo estamos diciendo 34 días estamos dando jugando con 48 y 72 horas por si acaso se nos retrasará el paquete correo tiene contratado el cobro de recibos que ofrecen las opciones de pago fraccionado la empresa acreedora enviará los distintos los distintos recibos con las cantidades fraccionados y un único código de barras con la única diferencia del número de pago a realizar qué número se asigna por defecto la primera vez que se introduce el recibo el cero correo tiene contratado el cobro de recibos ofrecen las opciones de pago fraccionado con la siguiente especularidad de la empresa creadora envía los distintos recibos con las cantidades fraccionadas y un código de barra con la única diferencia del número de pago a realizar primer pago segundo pago etcétera la aplicación asignará el número cero por defecto cuando se introduce por primera vez el recibo en relación con el ser con los servicios de logística adicionales que pueden contratar una empresa con correo mediante la cesión de espacios en sus oficinas cuál es la respuesta incorrecta de cartel en el interior de la oficina o en el exterior con medidas estándar de 60 por 83 bien esto pues es una putadilla vale el que haya fallado pero es que la cartelería es 64,86 el servicio de venta de productos sin esto en la oficina responde a la siguiente las referencias se dan de alta la plataforma de correo el cobro se realiza en la oficina y se recoge la dirección de entrega del cliente desde el almacén de la empresa se realiza el envío producto sin stock vale el producto siempre permanece en el poder de la empresa que ha contratado el servicio correo tiene una comisión por venta pueden contratarse servicios de logística adicionales como almacenaje preparación de pedidos impresión de etiquetas entre otros como servicios adicionales car la cartelería en el interior y exterior en más de 650 oficinas con medidas estándar en de 64 por 86 vale y vídeo en más de 500 oficinas de 30 a 40 segundos de duración validado por correo en las pantallas de turno de oficina en kendall vale las que la tenga claro está la dgt ha clasificado los distintivos ambientales en cuatro modelos de pegatina en que se diferencia una de otras en el color aquí las tenemos de acuerdo bueno aquí en caso de motocicleta pues es un poquito más pequeña pero bueno ahí lo tenéis todo vale cuando un cliente solicite el duplicado del permiso de circulación en las oficinas de correo se genera un documento autorización provisional de circulación válido durante 90 días naturales desde la fecha de expedición aquí la tenemos 90 días desde fecha expedición quien haya fallado que se lo coma entero qué información aporta el informe de titularidad del vehículo que se puede solicitar en correo gracias al acuerdo con la dirección general de tráfico la totalidad de los vehículos activos que no estén en situación de baja aquí lo tienen se pueden solicitar dos tipos de informes el informe técnico completo y el informe de vehículo a mi nombre este informe o certificado reflejará los vehículos que costen a nombre del interesado en el en el momento de la consulta únicamente se reflejarán los datos de los vehículos activos que no estén en situación de baja como se accede a la web de correos marques iris llamada al sistema externo admisiones de terceros correos marques vale haceros bien poneros como en la pantalita dibujarlo y ahí recorrerlo vale dibujarlo dibujarlo que lo dibujando se queda se queda cuál es el límite máximo de las páginas permitidas en cuanto al tamaño de los documentos a escanear para enviarme mediante orden 40 páginas 30 páginas 20 páginas no existe el límite de páginas vale existe de datos vale aquí se lleva el acabo en la siguiente ruta y de admisión otros servicios registros digitales en esa pantalla se selecciona el icono del escane y se escanean los documentos enviar por el cliente el procedimiento de digitalización el el habitual a través de gscan nuestra aplicación de digitalización gscan se establecen unas limitaciones en cuanto al tamaño de los documentos a escanear máximo 5 documentos por envío no hay límites de páginas pero si de megas vale si de megas cada documento no puede exceder de 10 mega aproximadamente 40 páginas o 20 hojas vale el conjunto de documentos no excederá de 15 megabytes megabytes vale qué estado tendrá los distintivos confeccionados cuando indiquen que el evento de alta de un distintivo ha sido reimpreso tiempo será erróneo vale aquí lo tenemos erróneo evento de alta de un distintivo que ha sido reimpreso de acuerdo anulado anulado erróneo inactivo y activo son las cuatro formas que pueden encontrarte el cuando vas a consultar la impresión de un distintivo de dgt bono cultural joven del ministerio de cultura aquí mande va dirigido bien el bono cultural joven es una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años a lo largo del 2022 para adquirir y disfrutar del producto y actividades culturales bien esto lo han metido yo creo un poquito como campaña electoral a mí me suena a eso de acuerdo no tenemos que saber porque nos puede caer vale bueno son 400 euros esto que están dando a los jóvenes pues eficiencia y eficacia de acuerdo pues le dan 400 euros por haber cumplido 18 años tú si eres más viejo no te lo mereces no eres tan español igualdad bono cultural joven del ministerio de cultura el bono cultural joven es una ayuda directa de 400 euros quien cumple en 18 años a lo largo del 2022 para adquirir y disfrutar productos y actividades culturales también entre la playstation vale los juegos y todo el tema este los 400 uracos muchos de ellos se han gastado en eso pero bueno es cultural también de acuerdo esta ayuda se puede tramitar en las oficinas de red de correo y se entregará mediante una tarjeta de mastercard de correo prepago física o virtual hasta qué día se guardan los boletos premiados y abonados en la oficina antes de ser enviados a papelote hasta el último día del mes del plazo de pago del sorteo aquí lo tenéis vale el boleto de la cruz roja que han sido abonados por estar premiado se deben cruzar el agua con la palabra pagado vale y se guardan en la oficina hasta el último día del mes en el que se cierra el plazo de pago del sorteo que se trate finalizando ese plazo se envía a papelote para su destrucción de forma segura indica cuál es la opción correcta en relación a la venta electrónica de productos 11 la venta de cupones no acepta devolución ni anulación de acuerdo los productos de la 11 pueden adquirir en adquirirse en las oficinas de correo desde el 2017 cuestiones importantes a la hora de la venta no puede venderse cupones a menores de 18 años el cliente debe abonar el importe antes de que el empleado confirme la venta el importe de una venta será como máximo 2.499 con 99 creo que en este caso ha bajado pero bueno eso es lo que tengo puesto aquí y es lo que tengo que decir por ahora lo corregiré un poquito más adelante si si es así vale lo tengo que consultar de hecho ya lo envié pero no sé no te puedo no puedo decir ahora mismo la venta de cupones no acepta devolución ni anulación excepto aquella que se produce por motivos técnicos por error por parte del empleado las operaciones de venta suben a la caja del usuario y a la caja central de la oficina qué características se corresponden a una tarjeta recargable telecor la tarifa es diferente para números coinciden con que comiencen por 900 901 y 9 y 91 sólo sabemos de acuerdo posibilidad de cargar entre 5 y 125 no tiene costa estableciendo pero no de mantenimiento bien es valida exclusivamente para llamadas provinciales nacionales no puede llamar donde quiera aquí lo pone de todos modos valen todas ellas tienen una característica común común es posibilidad de recargar entre 5 y 150 no entre 5 y 125 ya es anulada de hacer la opción c perdón la opción de si era vale vale valida para llamadas interprovinciales internacionales desde cualquier teléfono o cabinas públicas que nos pueden contar por todos lados mentira ya no existe en casi ninguna cabina pero bueno ya sabemos que no no tiene costa establecimiento ni de mantenimiento la tarifa es diferente para número de 900 901 o 91 para su carga perdón para su recarga se informa en el sistema de los nueve primeros dígitos del número pin que figura en el reverso de la tarjeta esta tarjeta como comprenderéis se está dejando utilizar por completo pero todavía se hará alguna cuando viene que referencia llevará a las devoluciones cuando las oficinas de correo tengan que regularizar el almacén de existencia con respecto a los distintivos de la dgt pues ahí la tiene distintivos ambientales vale no podemos poner dgt ni de a ni distintivos desde tenemos que poner distintivos ambientales devolución la oficina de correo cuando tengan que regularizar el almacén de existencia con respecto a los distintivos de la dgt deben reparar y admitir un pack estándar con cargo al contrato de la subdirección de la red oficina 54 000 734 y el cliente 6001 76 65 a la dirección fnmt rcm departamento de timbre taller uen calle duque de sexto número 47 28 009 madrid y siempre con las referencias distintivos ambientales los distintivos con grapas clips u otros elementos metálicos no se admitirán tampoco serán aceptados distintivos que estén arrugados estos se enviarán por la oficina de destrucción a destrucción segura en caso de recibir la mercancía en estas condiciones se devolverán los distintivos a la oficina y se retirará y perdón y se remitirá remiti remitirá incidencia a la sede central asimismo se debe a enviar correos electrónicos a amozo arroba fn mpt perdón fn mt punto es y una copia control punto productos arroba correos punto com indicando el codiret de la oficina número distintivo total devuelto y el número de seguimiento del envío pues me ha tardado hablar y me parece a mí que no puesto yo aquí perdona que me ha hablado y no había visto los distintivos ambientales en la oficina de correo se recogen a través de la venta cruzada los datos de contacto de los clientes interesados en contratar un seguro con la compañía asa de acuerdo cuando vamos a la ventanilla nos ofrecen normalmente cuando hemos hecho una admisión de una carta un paquete lo que sea pues él en la tc nos dirá quiere usted sacar algún seguro le interesa con que le contaste la compañía asa sin compromiso le tenéis que decir si os dice que sí podéis que recogerle los datos vale y se ponen en contacto con él ahí lo pone en la oficina de correo se recogen a través de la venta cruzada los datos de contacto de los clientes interesados en contra en contratar un seguro con la compañía asa con el fin que sea después la propia aseguradora la que contacte con los mismos para realizar la gestión comercial qué documento se deba juntar cuando se solicita un cambio de titularidad de un vehículo señala la incorrecta incorrecta la fotocopia del doy del comprador la documentación juntarla con la solicitud en la siguiente permiso de circulación del vehículo a factura o contrato de compraventa que acredite en la transmisión el doy del solicitante si no es con el comprador aportará un autorizado una autorización firmada por éste y el doy y su doy perdón y si difiere si difiere el domicilio del que figura en el doy ha aportado un certificado de empatronamiento vale de antigüedad inferior a tres meses y la fotocopia del doy del vendedor que es pay safe car bien se trata de un medio de pago por internet que presta de forma gratuita al cliente y que consiste en un cupón prepagado que permite pagar en internet pay safe car se trata de un medio de pago por internet que se presta de forma gratuita al cliente y que consiste en un cupón prepagado que permite pagar en internet sin necesidad de cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito es por tanto similar al pago en efectivo no tiene formato de tarjeta es un código PIN de 16 dígitos que recibe el cliente cuando compra el cupón y que se introduce para pagar en la tienda de crédito. En el momento de utilizarlo si el importe a pagar es menor que el valor del cupón se descuenta ese importe del cupón pay safe car y el resto del saldo queda disponible para compras posteriores por el contrario si el importe de la compra supera el valor del cupón puede combinarse hasta 10 cupones para pagar como máximo 1000 euros en la web donde se realiza la compra online. Correo ha llegado a un acuerdo de colaboración con Resol donde el empleado de correo recogerá los datos de contacto de los clientes interesados y posteriormente un comercial de Resol contactará con ellos muy parecido a lo de los seguros con ASA. Bien, Correo colabora con la empresa Resol recogiendo los datos de los clientes interesados en los productos de la empresa la gestión de correo es gratuita para el cliente posteriormente un comercial de esta empresa de energía contactará con el cliente para realizar la gestión comercial. Las oficinas de correos ofrecen servicios de línea móvil e internet más móvil a través de correo telecom operadora de telecomunicaciones del grupo correo que tarifa no está incluida. Línea móvil más llamada ilimitada más 100 gigas llamada ilimitada más 10 gigas llamada ilimitada más 25 gigas hoy día las llamadas ilimitadas son casi todas las tarifas vale porque lo que interesa son los gastos de gigas gastamos más gigas que llamadas. Ya casi no nos llamamos con el WhatsApp y con los mensajes pocas pero la opción A es la incorrecta porque 200 gigas no da vale las redes de oficinas de correo se comercializan los siguientes servicios aquí los tenemos línea móvil vale ya más llamada ilimitada de 10 15 25 35 40 50 y 100 máximo tiene de 100. Mientras que también puede ser dos líneas móviles sin llamadas y con llamadas y limitada vale pero tiene 100 gigas compartidos compartido uno puede gastar 75 25 150 250 250 250 75 25 80 20. Duo móvil vale una línea móvil de 35 50 100 gigas vale y una línea móvil de 10 15 y 35 gigas vale el dúo móvil. Y hay que enseñar. Y hay que señalar si una línea nueva o la aportamos. Después también tenemos la fibra vale hasta 600 megas esto si hay que consultar donde tenemos fibra vale con la línea móvil de y con una línea móvil de 35 gigas 50 100 vale o dos líneas móviles 25 más 10 gigas o dos líneas de 100 gigas compartidos. Y opcional, la línea móvil puede ser una línea de 10 gigas, una de 25 y otra de 35. Y internet móvil de alta capacidad. Esas son todas las tarifas que tenemos con Telecom. Las oficinas de correo ofrecen servicios de línea móvil e internet más móvil a través de Correos Telecom, operadora de telecomunicaciones del grupo Correos. ¿Qué tarifa no está incluida? Bueno, pues acabo de nombrarla y esta de aquí, pues no la está. Ahí la podéis buscar, que no va a estar. Me he seleccionado de que no esté. ¿En cuál es la dirección donde ha integrado Correos su tienda online? Bien, pues la ha integrado. Correos, uy, perdón, www.market.correos.es. Lo podéis probar, que es la mejor forma de averiguarlo. Si de paso ya cogéis y compráis en Jazz Shop, si buscáis productos de Jazz Shop, que es el que nos patrocina, pues si tenéis que comprar una estufita, una cafetera, una planchita, no sé, cualquier cosita. Y si necesitáis cualquier otra cosa, también me la podéis decir a través de YouTube, ¿vale? Me escribí o al correo mío, al MyTube, y le dice, mira, que voy a necesitar una báscula. Me la podría mandar o, no sé, cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo del electrodoméstico, ¿vale? Pero tú sabes, siempre una ayudita no viene mal. Venga, gracias. Bien, Correos Market, www.market.correos.es. La tienda online de Correos cuenta con un amplio catálogo de productos donde los clientes pueden comprar parkagging y cajas de cartón, bolsa de sellos para los envíos, artículos de filatelia y productos exclusivos para regalar. También pueden adquirir tantas entradas para eventos y espectáculos como artículos solidarios. Últimamente se han introducido los distintivos ambientales de la DGT, el Humming Hub y suscripciones de revistas. La compra se realiza online, en cualquier lugar y momento. No conlleva gasto de envío. A partir de 20 euros la compra se entrega en el domicilio, en las oficinas postales, que se elija a través del CityPack o a través del CityPack. En caso contrario, el transporte del pedido tendrá un coste de 2,99 si elegimos un pack estándar y 3,99 el premium. ¿A través de qué app puedo recargar mi tarjeta MasterCard de correo? A través de la app tarjeta correos prepago. ¿Vale? Bien. ¿Es compatible con Android e iOS? ¿Es posible gestionar la tarjeta asociada desde el teléfono móvil y realizar las siguientes operaciones? ¿Es posible consultar saldo o las últimas transacciones recargar la tarjeta, enviar dinero o otras tarjetas de correo prepago y bloquear o desbloquear la tarjeta? ¿Dónde podemos ver la base de la convocatoria para ingreso personal laboral indefinido? Convocatoria conjunta 2022. Quien me haya fallado esta, que no se presente. ¿De acuerdo? www.correos.com, que es donde nos hemos inscrito. ¿De acuerdo? Bien. Aquí la tenéis, ¿vale? La red corpora. La web corporativa. Bien. Y una última preguntita de este test es, ¿en qué redes sociales tiene presencia correos? Opción A, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn y YouTube. TikTok, ¿cómo que no? ¿Vale? Por ahora, ¿eh? Ojo. A 31 de octubre, que era la última actualización. Wordbook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Bien. Wordbook, ¿cómo que no? Wordbook es un libro de ejercicio de inglés. No es una red social. Wordbook, Instagram, Twitter, LinkedIn y MyTube. MyTube, me parece que MyTube es nuestra página. MyTube.correo2023 o 2022. ArrobaGemail.com, ese es nuestro correo, es mi correo. Y nuestra página es MyTube. Bien. Wordbook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. ¿Vale? Ahí sí tenéis todos. Es más, os invito a que os metáis, ¿vale? En Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Hay muchas, muchas cositas interesantes. Ya actualizaciones no, porque no hay ninguna. Pero bueno, siempre podéis, si tenéis alguna duda, también podéis meterla ahí en LinkedIn. Oye, ¿por qué no me resuelveis la duda esta? Existe esto, esto, esto. Las preguntas que me hacéis a mí, que yo muchas veces me quedo pillado, que tengo que buscar, que tengo que mirar. O sea, porque unas preguntas que me hacéis son rebuscadillas. Pero bueno, otras no. La verdad que hay que tener dudas. Si no, no se estudia. Bueno, chicos. Pues, dicho esto, hemos terminado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, a todos los suscriptores. Carla, ánimo, que te acabas de apuntar. Venga, ánimo.